Bueno, no me dio ninguna explicación. Primero me dijo que no se iba a Hawái porque había amenaza de huracán o algo así. Después dijo que iba a extrañar a su país. Y por último, dijo, no me fui por ti. Y se metió al baño. ¿Qué? ¿Así nada más? ¿Y cuándo salió? No, es que ya estaba mi tía Tere y no se atrevió a decir nada más. Qué raro. Es como si no quisiera hablar del tema, ¿no? ¡Está clarísimo! Es obvio que se le quería declarar. Pero la vejiga no se lo permitió. Chelas, más amor, igual baño. Estás hablando tonterías. A ver, ¿y qué otra explicación tienes, ah? Señorita Sabelo Todo. Ya, Margarita, no te pelees. Andrea no te ha hecho nada. Pero, ¿cómo que no se cree en la inteligente del grupo? Claro, como yo soy la bonita, ella piensa que es inteligente, ¿no? ¿Y yo qué soy? Eh... No, sigue, sigue con tu relato. Gracias. Bueno, Grace, como pensaba decirte, al parecer, Nicolás se puso muy nervioso al tu querer encararlo y saber por qué es que no se fue. ¿No te parece? ¿Te parece? Entonces, ¿tú crees que Nicolás ya está interesado en mí? ¡Eso vengo diciéndote hace tiempo, Grace! Pero claro, las palabras de Margarita no valen nada porque ella solamente es una cabeza hueca. En cambio, Andrea sí es una luminaria, ¿no? Ahí viene Joel. Él nos va a decir lo que de verdad piensa Nicolás. ¿Y qué te dijo Nicolás? Bueno, sí, me dijo que se quedó por ti. ¿Pero no te dijo nada más? Ay, por favor, ¿puede ser más claro? Me dijo lo mismo que te dijo a ti. Ay, Joel, por favor, se ha estado hablando con Nicolás un ratazo. Cuéntanos qué te dijo. Ay, no voy a estar repitiendo todo lo que me dijo. Además, es cosa de hombres. Yo me voy a descansar. Más bien, es en cargo de Andrea, ¿ya? Oye, ay, ya entendí. ¿Qué entendiste? Es obvio, pues. A Joel le da vergüenza contar lo que habló con Nicolás porque son cosas de hombres. A ver, ¿qué crees que puede ser? Ni idea. Ta que crees una mamacita, brother. Ta que está buenaza, brother. No, no, no veo a Nicolás hablando así menos delante de mi hermano. Yo tampoco. Por otro lado, si Nicolás no habla claro y Joel no nos quiere contar lo que le dijo, definitivamente es porque algo hay. ¿Sí? ¡Sí! Claro, pues, ¿no? Ya se ve lo todo, se queda con la última palabra. Márgara, ya me hartaste. Ah, déjalo al pelo, pues. Yo te lo voy a dejar de ti, estoy hartando. Me estoy aguantando, me estoy aguantando, 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 aguantando. Y te he furtado, hablando, 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 hablando. Yo soy la tía de Grecia, tú no puedes mirar a ver conmigo porque tú no sabes dar conmigo. Vamos a ver la tía. Tienes que yo no te voy a ganar de la tía. Trae. Trae para acá tu pecha. Trae para acá tu pecha. Trae para acá tu pecha. Nicolás. Aquí estoy, Grace. ¿De verdad te quedaste por mí? De verdad. Solo me iré a Hawái cuando me vaya contigo. Grace, despierta. Tienes que escuchar cómo esta me está tratando. ¿A quién le ha dicho esto? ¿Por qué la despertas? Ah, porque es mi amiga y ella me va a encender. No, también es mi amiga. No, yo soy la amiga. ¡Muyada! No, yo soy la amiga.